Espera, 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 a ver si me queda claro porque este, a ver, este es un Blackview, así, así, este es un Blackview, pero cómo, no son esos típicos todoterrenos súper rústicos, este luce bastante bien, bastante atractivo, de hecho tiene un aspecto urbano, bueno, enfáticamente inspirado en un iPhone, probablemente inspirado de más, con los mismos cantos, las mismas terminaciones, la misma distribución de las capas, bueno, está bien. Sí, está realmente muy inspirado, sin embargo no tiene notch gigantesco, tiene notch gotita, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, USB del tipo C, USB del tipo C, y vale realmente muy poco, de hecho como dos fundas del iPhone, ¿cómo puede ser? Quedate y enterate, hoy en Idear Vlogs. Ok, hoy tenemos un teléfono de Blackview con una aproximación diferente, por lo tanto, no, no lo voy a rebolear, no lo voy a tirar, porque no es un ultra resistente, de hecho, su segmento de mercado está totalmente enfocado a otro tipo de público, a otro target, vamos a comenzar, como todo revisado, como debe ser, obviamente, haciendo el unboxing, por lo tanto, vayamos a verlo. Gracias por ver el video. ¿Viste? Muy buena presentación, un producto bastante atractivo, que te incluye una fundita transparente, este concepto de funda transparente te permite ver en este modelo, tiene todos los colores de la galaxia, este arco iris, 8 capas microprensadas, además por una cuestión de resistencia, así que vamos a hacer una cosa, antes de darte las impresiones, me gustaría darte las características técnicas, por lo tanto, mientras que vemos algunas imágenes, te muestro y te cuento sobre el A95 de Blackview. Un CPU Helio P70 Octa-Core, el almacenamiento tiene 8 GB de RAM y 128 de ROM, o sea, un muy buen almacenamiento. Cámara trasera de 20 megapíxeles, batería 4380 mAh, no es demasiado, pero está correcto, cámara frontal 8 megapíxeles. Lector de huellas digital, identificador facial, puerto USB del tipo C, entrada jack, viene con un cargador incluido y también el cable, por supuesto. El grosor es de 8.55 milímetros y pesa apenas 195 gramos, realmente impactante. La pantalla es HD Plus de 6.5 pulgadas diagonal, realmente una pantalla que luce atractiva y con buena taza de refresco. Revestimiento nano óptico al vacío de 8 capas y tecnología láser 3D para el cortado de las terminaciones, lo que le da este aspecto muy atractivo. Sensor ultra claro con distribución de mosaico comprensivo, lo que hace que tus fotos luzcan mejor en condiciones estándar y de HDR con 2.0. También incluye modo noche 2.0 y video en HDR. Soporte de modo belleza y el procesador que te decía, el Helio P70, tiene 2.1 GB de máxima frecuencia en el CPU. 4 Cortex A73 y para que sea tan responsive, te digo, las respuestas de Antutu nos dan 229.873 puntos. El GPU puede llegar a 900 MHz y además, evidentemente, podés aplicar sistemas de optimización. La disipación de calor es por grafeno. Soporta tarjeta SD de almacenamiento de hasta 1 TB. Y el sistema de sonido está potenciado por un altavoz AAC 12-17 Vox que ofrece un sonido realmente aceptable para las características de esta unidad y fundamentalmente para su segmento de mercado. Claro, es importante que tengas en cuenta que solamente pesa 195 gramos. Al pesar, 195 gramos se comporta como una unidad muy liviana. De hecho, en mi opinión, la relación de aspecto que tiene, que lo vuelve un poco más finito que la media y que te permite un grip, un agarre muy confortable. Si le pones la funda de silicona transparente que trae, no se te va a patinar. Si bien es un poco un imán de huellas, porque a medida que la vas tocando con la misma grasa, la transpiración de la mano, quedan las huellas en la funda, pero realmente no se te va a caer de las manos. Segundo punto, tiene el lector de huellas digitales en el lateral, en el botón de power, lo cual te permite desbloquearlo en un solo paso, incluso si usas mascarilla o estás en condiciones negativas. Otro de los puntos que me gustan, tres cámaras en una distribución. Y de hecho, ya que estaba, lo saqué a pasear y lo utilicé para grabar, sacar fotos, comparto un clip. ¡Suscríbete al canal! 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 llamar la atención de hecho si lo tenés cubierto o le pones una funda estilo iphone 11 muchas personas pueden pensar que tenés un iphone sin embargo cuando lo ven de frente no solamente por el hecho de que tiene android evidentemente sino por el tema del notch gotita se van a dar cuenta que no es pero te digo se comporta muy bien tiene muy buena respuesta es un teléfono atractivo y muy luminoso con una pantalla con una muy buena relación el sonido suena bastante fuerte yo pensé que iba a lucir bastante peor cuando lo vi pero en condiciones externas como puedes ver en estas imágenes se comporta bastante bien muy atractivo cambia mucho según la perspectiva del sol si tiene un acabado extraño pero que en el contexto de esta unidad funciona así que un nuevo teléfono te habrás dado cuenta a 95 de blackview me gustó espero que también te haya gustado a vos hoy lo que tenemos es un teléfono que en una industria de los todoterreno ha ganado su primer te digo en su primera batalla en los teléfonos urbanos un aspecto atractivo que va a llamar la atención si como dijimos varias veces enfáticamente inspirado en el iphone pero bien resuelto y además realmente muy livianito tenerlo en la mano parece mentira no pesa nada y como veste bastante buenas características a un precio realmente razonable ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscribirte activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que bueno el tío fabián trae reviews como no te vas a suscribir nos vemos y